Vamos ahora amigos con las imágenes de un exitoso operativo realizado en Lurín. Allí se ha logrado incautar siete armas de fuego, granadas y hasta cinco chalecos que llevaban el logo de la policía. Se trata de delincuentes que estarían vinculados al tráfico de terrenos y también del préstamo gota a gota. La Policía Nacional llevó a cabo un operativo en Lurín, donde logró detener a 11 delincuentes dedicados a la extorsión, estafa por venta de terrenos y otros delitos. Durante la intervención se decomisaron siete armas de fuego, granadas e incluso se encontraron cinco chalecos de lona con el logotipo de la policía. Además, los agentes encontraron libretas donde se registraban las ventas fraudulentas de los terrenos. Ellos tienen acá también algunas libretas donde están ofertando algunos terrenos que son parte de la zona arqueológica declarada por el Ministerio de Cultura. Están estafando, están limando. Otro de los delitos en los que estos individuos estaban involucrados era el préstamo gota a gota. Personas que no cumplían con pagar la mensualidad automáticamente eran presionados a través de estas personas, de estos delincuentes con el uso de las armas de fuego, tal cual se hace con los préstamos gota a gota. Las autoridades aseguraron que durante el operativo se ha respetado la integridad física de los detenidos. Mientras tanto, las investigaciones continúan.